En InDesign existen dos formas para cambiar la orientación de un documento. Sin embargo, antes de continuar, yo te recomiendo que pongas como opción y área de trabajo avanzado. Con un clic abrimos el panel de páginas y ahora sí vamos con la primera opción. Te diriges al menú Archivo, Configuración de Documento y en Orientación, con un clic vamos a cambiar por Horizontal. En este mismo panel simplemente vamos a crear una nueva página y en el teclado vas a presionar Shift-P para activar la herramienta de paginación que está presente desde la versión CS5 en InDesign y en el panel de control vamos a dar un clic para cambiar por portada y con un clic has solucionado tu problema.